Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Roche con una entrega más de Imago, el podcast que he creado con la intención de promover la autoconciencia. En este día vamos a saludar a todos aquellos países nuevamente que nos acompañan. Vamos a enviar abrazos y saludos y agradecimientos a México. Gracias México por tu gran apoyo tan constante. Muchos saludos también para Costa Rica, gracias España, Irlanda, Francia, Bangladesh, Canadá, Brasil, Bélgica. Estas dos ciudades en Alemania que reportan sintonía o presencia, Rheinland-Pfalz y Nordrhein-Westfalia. Gracias Alemania, danke. Entonces bueno, vamos a empezar el día de hoy a hablar de un tema que despierta mucho mi interés, pero también de todos ustedes y es cómo fluir con la vida, cómo podemos fluir en relajación a diario en nuestras circunstancias en vez de estar luchando, combatiendo, reaccionando en tensión. ¿Por qué vamos a analizar esto? Porque cuando uno vive en tensión respondiendo a las circunstancias de la vida como un hábito, como una costumbre, vivimos tensos, contracturados, eso facilita los padecimientos físicos y también un disfrute mínimo de nuestra cotidianidad y por lo tanto una disminución de nuestra calidad de vida. En tanto que si nosotros empezamos a fluir con la vida, a dejar de luchar, a soltar ciertos controles y a estar presentes en nuestras circunstancias, nuestra calidad de vida va a aumentar, nuestra satisfacción cotidiana va a crecer y vamos a obtener mejores resultados en todo lo que tengamos que hacer en nuestra vida. El punto aquí principal es que nosotros comprendamos que vivimos en un sistema que nos ocasiona mucha presión, es un sistema demandante desde el cual nosotros por aprendizaje y programación vivimos precondicionados. Entonces, ante todo lo que nos pasa, reaccionamos. Reaccionamos impulsivamente y también en automático. Entonces, hay que empezar por notar que todas las cosas que nos están ocurriendo, la forma que tenemos de ver la vida y de interpretar las circunstancias es una idea mental que tenemos de aquella circunstancia, ¿verdad? A veces tenemos muchas responsabilidades encima. Voy a poner un ejemplo. Y cuando tenemos todas estas responsabilidades, estas tareas, y las pensamos todas al mismo tiempo, nos abrumamos, nos ofuscamos y eso produce en nosotros un agotamiento instantáneo y también una tensión, un agobio. Cuando esta percepción nos encadena y nos aplasta, o sea, la noción que tenemos de las cosas que tenemos que hacer, es muy difícil. Primero, que rindamos al 100% en energía para nuestros trabajos, proyectos e interacciones. Y segundo, que disfrutemos de lo que hacemos. Y tercero, que comprendamos que todas las circunstancias traen consigo un aprendizaje para nuestra vida. Cuando descubrimos que tenemos una idea tal vez muy contaminada de lo que está pasando o de la circunstancia, podemos abrir un horizonte más amplio. Entonces, si bien es cierto, hay una circunstancia afuera, ya sea de trabajo, de carácter familiar o etcétera, hay muchas circunstancias que pueden estar girando en torno a nosotros, en las cuales nosotros tenemos o responsabilidades o interacciones, podemos empezar a practicar una pausa, una pausa voluntaria para observar esta situación. Es decir, que yo cuando me levanto en la mañana, en automático se me vienen todas las tareas que tengo que hacer, me empiezo a preocupar por lo que no he hecho, por lo que no me va a dar tiempo, porque no me alcanza el día, porque tengo que estirarlo. Esta empieza a ser mi energía y yo percibo todo como una carga, todas las cosas. Entonces, esta va a ser mi frecuencia vibratoria, como hablamos siempre de energía, y además voy a empezar el día tenso ya. La pausa de la que yo hablo voluntaria, que es una herramienta fabulosa para que empecemos a estar en presencia y a cambiar la percepción que tenemos de las circunstancias, repito, a cambiar la percepción de las circunstancias, no las circunstancias. Es decir, el que yo cambie mi percepción, no va a decir que tenga menos trabajo o menos tareas que hacer, pero sí va a cambiar cómo me siento, que ese es el secreto más importante al respecto, con lo cual la forma en la que vivo mi día va a variar al 100%. Entonces, cuando yo noto que estoy bajo este sistema de presión y que ya voy a explotar con tantas responsabilidades, me esfuerzo, me obligo a hacer una pausa, a detenerme. Y más que obligarme, me doy permiso de detenerme unos minutos para darme cuenta cómo estoy viendo, desde qué ángulo estoy viendo estas circunstancias. Y es muy interesante porque después hasta uno se ríe de darse cuenta cómo todo está con un filtro de tensión, de preocupación, de no lo voy a lograr, de son demasiadas cosas, por ejemplo. Eso sin meter en nuestra cotidianidad todas las cosas que están ocurriendo a nivel planetario, ¿verdad? A nivel planetario, desde un ángulo negativo, hay muchas cargas negativas y densas en este momento en el planeta. Entonces, hay muchos agobios. Cuando yo me levanto en este automatismo de reactividad, lo primero que se me van a venir son todas las responsabilidades, todas las tensiones. Y si yo permanezco en una inconsciencia, voy a creer que esa es mi realidad y que vivir así de tenso es mi realidad, que no me queda de otra, no me queda más tren. Pero si yo hago un esfuerzo, me detengo de pie y observo, voy a notar que es una percepción, que si bien es cierto, yo tengo estas circunstancias, estas responsabilidades y pueden haber cosas tensas que estén pasando a mi alrededor, pero yo no tengo por qué vivir todo tenso. Y tengo que empezar a administrar y darme cuenta de que yo tengo un poder. El hecho de que yo cada día, voluntariamente, elija hacer una pausa para observar cómo estoy viviendo esas 24 horas me otorga un poder y una autoridad para cambiar mi estado interior, para cambiar este precondicionamiento que me limita y que me agobia, que me tensa, que me densifica, porque yo no quiero vivir así, yo no quiero vivir contracturado, tenso, preocupado, ansioso, no. Yo quiero vivir relajado, tranquilo, aunque tenga responsabilidades, puedo disfrutar y me merezco, subrayado, me merezco disfrutar de mi vida. Entonces, para lograr esto, tengo que detenerme, sí o sí. Tengo que hacerlo. Cuando yo lo noto, en este momento, como estoy viendo todas las circunstancias de mi vida, me doy cuenta que yo, personal, individualmente, solita, estoy ejerciendo una presión extra. Es decir, no solo el sistema me tensa, sino que yo le aumento la tensión. Intensifico este peso en mí. Le otorgo más, más protagonismo a la dificultad de las circunstancias. Le otorgo más peso a lo complicado. En vez de observar lo complicado, no, sino lo fácil, lo que está a mi alcance, lo que yo puedo hacer, lo que puedo entregar. ¿Y para qué estas circunstancias están cerca? Porque a veces tenemos problemas y no entendemos. Problemas, en algunos casos muy serios, y otros no tanto. Estos problemas son un reto. Aparentemente, nosotros no nos damos cuenta, pero son un reto para que nosotros nos transformemos y aprendamos a soltar, a soltar temores, ansiedades, a aceptar las circunstancias de la vida que a veces ni siquiera tienen que ver con nosotros, son de otras personas. Y a respetar, respetar la línea de vida de los demás, pero también la de nosotros. Si yo tengo muchas tareas que hacer y me detengo y observo que estoy viviendo bajo esta precondición y que eso me agobia, me tensa y me abruma, yo voy a empezar a darme cuenta que yo tengo un poder sobre esto que nunca he utilizado y lo voy a usar. Y el poder es que en vez de vivir este día desde la reacción y desde el estrés, voy a elegir voluntariamente y enfocada, voy a elegir vivir un día intencionado. Anotemos esto. Voy a vivir un día desde la intención. Es muy distinto vivir desde la intención consciente que desde la reacción inconsciente. Esto es un punto vital de lo que estamos hablando hoy. Porque la energía es totalmente opuesta. En la reacción inconsciente hay tensión, hay estrés, hay preocupación y hay una ceguera. Porque tampoco veo las posibilidades que hay en los retos y en los objetivos y tareas que tengo que hacer. En cambio, cuando yo lo veo todo y lo percibo desde la intención consciente, me doy cuenta que tengo un poder, como si tuviera una plasticina, una arcilla en mis manos, para ir moviendo y amoldando las circunstancias desde una energía creadora en la cual yo tengo protagonismo y voy dándole forma a mis pasos en estas circunstancias. No voy rodando con la corriente tensa de que no puedo, sino que le voy dando forma. Voy comprendiendo, abro mi mente, mi horizonte y mi corazón desde una intención voluntaria a sabiendas de que todo lo que está ocurriendo a mi alrededor son herramientas y recursos para mi transformación, crecimiento, aprendizaje y no enemigos, zancadillas u obstrucciones. Vean qué diferente. Es muy distinto percibir las cosas así. Ustedes me podrían preguntar, pero es solo una idea, una percepción precisamente. A nosotros nunca nos explican lo que son las ideas y el peso que tienen las ideas y las cargas energéticas de los conceptos que manejamos en la vida. Y a veces, un día de nosotros puede ser una tortura con cuestiones de trabajos y responsabilidades o se puede volver casi que un juego práctico, edificante, donde tengo un nivel de excelencia elevadísimo y al final del día me siento altamente satisfecho haciendo las mismas cosas. ¿Verdad? Haciendo las mismas cosas puedo tener estos dos resultados y todo está en mi percepción de la circunstancia. Cuando yo he crecido en un planeta en el cual siempre estoy acostumbrado a reaccionar, a resistir y a luchar, donde desconozco lo que es la aceptación que no es igual, siempre digo esto porque es importante, aceptación no es igual que conformismo. Conformismo implica mediocridad. Aceptación implica comprensión porque yo acepto las circunstancias. No es que me conformo con ellas porque yo tengo un poder, una autoridad para transformar esta realidad que yo estoy experimentando. Cuando yo vivo desde la creación interior, yo tengo muchísimos recursos, pero solamente puedo acceder a ellos cuando los observo. Para observar esto hay que detenerse y prestar atención. Entonces implica un cambio consciente en la observación que tengo de mi diario vivir. Un abandonar los controles porque también estamos acostumbrados automáticamente a estar controlando todo, todas las circunstancias, a veces incluso por deseos, deseamos que sea mejor el resultado en el trabajo o deseamos resolverle las situaciones de las vidas a otras personas o ayudar y al fin y al cabo ni le ayudamos a los demás ni nos ayudamos a nosotros. Porque nosotros no podemos controlar las vidas de los demás, las decisiones de los demás ni en el trabajo ni en ningún otro plano. Nosotros lo que podemos controlar y más que controlar es administrar, es a nosotros mismos. Tenemos que empezar a practicar una autorregulación. Cuando yo fluyo con la vida, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué siento? Me siento calma, me siento relajada, así me siento, feliz, en gozo. Entonces, cuando yo fluyo con la vida, hay una liberación en mí. Y además, es como que pudiera ver cosas y descubrir que antes no veía porque estaba ofuscado y enseguecido. Esto es fluir con la vida sin resistencia. Y además, eso nos da un descanso. Porque el agotamiento no solamente es por el trabajo físico. Ustedes saben que el agotamiento también viene de la mente y de las emociones. Y cuando vivimos perennemente tensos, esto nos va a agotar, nos va a drenar, nos va a cansar y sí, nos va a enfermar. Entonces, todo lo que estamos hablando aquí hoy de fluir con la vida tiene que ver con una salud integral, salud física, salud mental, coherencia espiritual, una integración. Porque cuando yo vivo desde la resistencia, no puedo fluir con la vida y estoy viviendo desde la separación, con la fragmentación. Entonces, todo es complicado. Ahora, este es un cambio que se puede producir si nosotros empezamos a adquirir un hábito de detenernos y regular la forma en que vamos a experimentar cada día y cómo vamos a ver las cosas. ¿Qué es lo que quiero dar de mí el día de hoy? ¿De qué forma? ¿En qué nivel? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánto quiero apostar por mí hoy? Si nunca se han preguntado eso, la mañana cuando se levantan es un ejercicio que podrían empezar a hacer y van a notar la diferencia. No es lo mismo que yo salga corriendo disparado bajo este sistema que me oprime a que yo me levante, me detenga y observe y piense. Hace poco hablábamos de la atención plena o el famoso mindfulness. Esto es hay que calmarse, hay que detenerse, pacificar el instante del inicio para que como igual que una máquina o una computadora se resetea, nosotros también tenemos que limpiar nuestro espacio mental y energético y dirigirlo intencionadamente. la palabra de hoy es la intención. ¿Cuál es mi intención? No, ¿cuál es mi reacción? Porque todas estas reacciones por lo general me van a conducir a estar estresado. Entonces vamos a empezar a intencionar. Cuando producimos esta intención del día vamos a ver cómo las cosas son más fáciles y también cómo no nos recargamos y tenemos un respeto hacia nosotros, hacia nuestros ritmos y también hacia los tiempos, los ritmos de los demás. y además nos permitimos vivir tranquilos y en paz en todas las labores que tengamos que hacer. Obviamente vamos a empezar a percibir más energía pero tiene que ser un hábito. No es para hablar en un audio como hoy y lo hago mañana y ya pues lo dejo de hacer. Se me olvida. Cada vez que se me olvide tengo que retomar y retomar hasta que se me haga una costumbre. Al igual que tenemos el hábito de comer todos los días, bueno, el hábito de plantearse una intención y darse cuenta que uno puede fluir con la vida para cambiar la dirección de estar viviendo desde la resistencia y la tensión hacia el fluir tiene que ser un hábito que yo desarrolle todos los días desde mi conciencia presente aquí voluntario por elección ahora. así es y si da resultados y si es efectivo pero tiene que haber como digo siempre un compromiso el fluir con la vida nos permite a nosotros una amplitud de horizonte con respecto a todo lo que está ocurriendo darnos una oportunidad aflojarnos insisto descargarnos ya ocurren demasiadas cosas en el planeta que nosotros observamos y en todos los países están pasando cosas difíciles estamos en un momento crítico y eso es un peso también entonces en vez de añadir más carga energética al planeta y a nosotros mismos añadamos liberación y descarga para que nuestra vida se vuelva un granito de arena expandido en este universo que habitamos porque todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida aunque no estemos conscientes de ello influye en el universo como la teoría del caos ya sabemos el areteo de una mariposa ¿verdad? entonces desde mi horizonte interior yo estoy haciendo un aporte energético fundamental a este universo con mi diario vivir por eso es que también tengo un interés en fluir con la vida en vivir libre de cargas y dar lo mejor de mí cada día optimizar mi calidad de vida porque así como el humano se tensa el planeta también ya sabemos que está tenso y comprimido precisamente por los seres humanos y por eso hay tanto desequilibrio ¿verdad? en todas las áreas entonces nosotros tenemos la responsabilidad de entregar un tipo de respuesta saludable que haga un efecto expansivo desde mi horizonte personal hacia la sociedad y que esto sea percibido en el plano de la energía y de la materia es por eso que es muy importante que cambiemos esa forma de vivir desde la reacción la lucha el temor y la reactividad hacia un fluir genuino sano libre y descargado así que el ejercicio de hoy es ese vamos a levantarnos cada día y vamos a tratar de hacer una pausa para ver cómo estamos viviendo nuestras circunstancias cuánto peso tienen y cómo nos sentimos porque eso le aporta muchísimo al planeta eso es así todos somos importantes todos podemos ayudar y lo más importante es que nuestra cotidianidad fluya de una forma maravillosa cada día bueno hasta aquí esta reflexión el día de hoy espero que les sirva lo que hemos hablado y más que que les sirva que lo apliquen que hagan un ejercicio mientras uno esté vivo no importa cuántos años vivamos tenemos que darnos la oportunidad de mejorar y de transformarnos y para eso tenemos que estar conscientes y presentes cuando adquirimos estos hábitos internos se manifiestan en el exterior como por arte de magia porque la magia somos nosotros entonces los insto a que hagan este experimento les agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy les recuerdo que estamos en Amazon YouTube Google Podcast Spotify Radio Public y bueno creo que no se me olvida ninguno Google Spotify Ebooks si quieren pueden dejar un like un me gusta pueden suscribirse activar la campanita y de esta manera siempre que yo publique audios o videos se les va a notificar muchísimas gracias a todos y nos escuchamos pronto ¿Qué es lo que se me hagan? ¿Qué es lo que se me hagan? ¿Qué es lo que se me hagan? ¿Qué es lo que se me hagan?